Nos encontramos acá en la Plaza San José Obrero, en el Zoom comunitario. Bueno, y en esta oportunidad, y para ampliar este ropero comunitario que hacemos siempre toda la temporada, verano, invierno, en esta oportunidad se llevó a cabo el ropero comunitario para las mamás. Para aquellas, algunas mamás que van a ser primerizas y otras que ya tienen hijo, pero darle la posibilidad que en esta ayuda que hacemos normalmente de gente que ya no usa ropa de bebé o que ha comprado y la tiene en su casa y la ha traído, poder entregársela a alguien que lo necesita. Y bueno, y acompañado de eso, el municipio también hizo el aporte de algunos elementos necesarios para cuando apenas nace un bebé, como son los pañales, las toallitas húmedas, chupete, mamadera, bueno, cosas para que el primer día ya se sientan acompañados de una u otra manera con todos estos elementos, ¿no? Bueno, hay muchas manos colaborando en el día de hoy, hay muchas voluntades, que están forrando cajas, bueno, contanos un poco sobre esta actividad que estamos viendo en imágenes. Sí, a partir de acá de Carmen, que siempre es la cara visible del San José Obrero, del Zoom, se llevó a cabo esta posibilidad de que las mamás no solo recibieran lo que te acabo de comentar, sino que también se llevó una actividad, llamémosle de manualidades, donde cada una forrara su caja, armara su caja, para luego posteriormente poder llenarla con las ropitas y, bueno, y todos los elementos, como te acababa de decir, para que, bueno, para que no solamente sea algo de dar, sino que también sientan esto de que preparen este momento previo al recibir un hijo. Así que, bueno, como se pueden ver en las imágenes, están todas trabajando de actividad manual para, bueno, posteriormente llevar a cabo la actividad de completar la caja. Diego, las beneficiarias, ¿cómo se hizo un registro? ¿Son integrantes de estas mujeres que están trabajando en el día de hoy? Sí, se hizo un registro que son mujeres que normalmente vienen al ropero comunitario para lo que se trata de cuando se hace lo de la ropa de verano e invierno. Y, bueno, se fue anotando. Es una prueba piloto para ya el año y que viene dejarlo instalado y hacerlo por lo menos dos o tres veces al año, justamente para que siempre estemos dentro de un periodo de nueve meses y beneficiar a cada una de las mamás que más lo necesitan. ¿Cuántas beneficiarias son en esta oportunidad? En esta oportunidad son ocho beneficiarias y, bueno, seguramente esto va a abrir la puerta para que el año que viene, en marzo o abril, podamos hacer algo ya más ampliado. Pero, bueno, viendo y conversando con la mamá, muchas esperan para marzo. Así que estamos a tiempo, seguramente, para las otras mamás que vengan después de marzo. Carmen estuvo trabajando, estuvo registrando, estando atenta. Y, bueno, surgió esta idea, esta posibilidad que está dando buen resultado porque se ven las ganas que le ponen para armar su caja, para forrarla, para después llenarla, completarla. Y, bueno, esa es la idea, ¿no? Que siempre haya un ir y vuelta entre toda la comunidad. Y, bueno, ya está. Y, bueno, ya está.